El presidente de FECODESA, Javier Pazquier, dio a conocer que en la cosecha de primera hubo en maíz 6 millones y medio de quintales y en frijoles se redujo en 200 mil quintales. Se cosechó en el caso del maíz alrededor de 6 millones y medio de quintales, nosotros producimos 9 millones, entonces el resto se siembra en los ciclos de postrería pante. En el caso del frijol de primera, se tenía una meta de 1.600.000 quintales, pero por las afectaciones que hubo, se redujo en 200.000 quintales la producción. Y bueno, ya ahorita va a arrancar el ciclo de, ya arrancó el ciclo de postrera, donde se tiene una estimación de producción de 1.700.000 quintales. La gente está sembrando más áreas, porque algunos no lo hicieron en el ciclo de primera, entonces están priorizando ahora en el ciclo de postrera. Entonces la estimación es de 1.700.000. El comportamiento del invierno para la postrera está bueno. Y en relación al precio del frijol, actualmente se le está pagando al productor entre 900 y 1.200 Córdoba, depende de la zona del país. Y bueno, en el mercado no ha habido mucha variación, el precio anda entre 1.500 y 1.600 Córdoba el quintal. Pasquier dijo que dicha siembra de postrera será mejor que la de primera. En este ciclo de postrera va a ser una mejor cosecha que la de primera, porque en primer lugar hay un invierno más estable que el de primera. Y en segundo lugar, ya la cosecha sale cuando está finalizando el invierno. Y no es como en la primera que coincide con el inicio de la cosecha de postrera. Entonces ya cosechan en periodo seco y no va a haber problema de afectación por humedad. Noticias 12, Darlen Telles.